Música No pensé enamorarme de alguien como todos Pero en tus ojos yo miré la luz Que logró iluminar mi corazón No pensé y claramente sigo sin saber Como es que yo sin querer te encontré Probablemente fue el destino El que te puso en mi camino Para quedarte aquí conmigo Eres lo más hermoso en mi vida Solo quiero estar contigo Porque como tú ya no hay dos en esta tierra Y te lo digo Cumples todas mis fantasías Y eso no lo hayas sentido Quiero decirte que en mi cuerpo Ya no se siente ni el frío Y ahí te va chiquitita Y así suena No pensé Y claramente sigo sin saber Como es que yo sin querer te encontré Probablemente fue el destino El que te puso en mi camino Para quedarte aquí conmigo Eres lo más hermoso en mi vida Solo quiero estar contigo Porque como tú ya no hay dos en esta tierra Y te lo digo Cumples todas mis fantasías Y eso no lo hayas sentido Y quiero decirte que en mi cuerpo Ya no se siente ni el frío Sal Subtitulado por Jnkoil